Once I get up I can't get down Hoy quiero cantarle a las flores Compañía imprescindible de los amores Voy a cantarle a las rosas Seguramente de las flores La más hermosa Voy a cantarle a sus colores Que dan brillo a la vida cada día Al mensaje de gloria y alegría Que nos dan, que nos quitan los temores Rosas para el amor Claveles para la alegría Margaritas para los te quiero Hortencias para los duelos La flor que adorna la vida La flor que adorna la vida La flor que adorna la mesa Bonitos ramos de flores Que dan sentido a los amores Cuando cortes una flor Córtala Con gran dulzura Dile que solo es amor Diles que todo lo cura Rosas para el amor La flor que adorna la vida Dile a las rosas Seguramente de las flores Es la más hermosa Es la más hermosa La flor que adorna la vida La flor que adorna la vida La flor que adorna la vida